Música Empieza mi venganza Hoy llega el día donde llega mi venganza Estoy súper nerviosa Marta se está arreglando Acabando de arreglar Y bueno, hemos dicho que vamos a grabar el preguntas y respuestas Entonces voy a aprovechar para decir que no tengo ganas Que no quiero grabar Voy a hacer como que echo de menos estar soltera Solo espero Que Que se cuele Que viene bien la broma Que se lo trague porque se lo merece Os voy a contar donde voy a esconder la cámara Me voy a dar mucha prisa por si viene Mirad Voy a esconder la cámara Aquí Porque es algo que nunca Aquí nunca se ha escondido la cámara Entonces la voy a hacer en el comedor Y ella se pensará que la cámara está por aquí Seguro Por si no Porque es que no creo que a la primera cuele Pero bueno Estoy muy nerviosa Y como os he dicho antes Marta Se está secando el pelo Madre mía O la otra Lo haré Lero Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Vale. Hola, mi niño. Hola, mi niño. ¿Qué te pasa? Tienes alimento. ¿Quieres una mamá? Tengo boanas. No voy a tirar. Vale, mamá. ¿Ya está? Venga, vamos. ¿Quieres una boanas? Tengo boanas. Tengo boanas la hora de poner en elante de la cámara a contar nuestra historia. Cuanto te quiero, cuanto me quieres. No, pero lo hacemos. Te entretienes. No, pero no me apetece. ¿Pero por qué no? Es que no estoy bien. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Da igual. Es que no te quiero hacer daño. ¿Cómo no puedes hacer daño? ¿Qué pasa? Pues eh... Es que no... Da igual. Me quiero comer el día de hoy para pensar. Da igual. Da igual. Da igual el que a ver mirar. Si pasa algo, dímelo. Lo hablamos. Se acaba aquí. Y ya. O sea, y empezamos a contar cosas. ¿No vamos a estar más rata con el mal rollo? Ya. Pues ya está. Venga. ¿Qué pasa? Quiero que, cuando te lo estoy diciendo, que me entiendas que pienses en mí también. ¿Vale? Que no te alteres ni te enfades. ¿Vale? ¿Sabes que? Eh... Mi clima está buscando piso. Me está mirando todo eso. Entonces, pues bueno. Pues siempre que hablamos y demás. Pues como que me dan un gusanillo y echo de menos el... Pues el vivir sola. O quiero vivir sola. El... No sé. El gusanillo ese de... Pues de no verme atada a alguien... Pues de que... Te volviste a dar a cabo de nada. No es ninguna broma. ¡Aaah! ¿Dónde te he dejado la cara? No es ninguna broma. No es ninguna broma. No es ninguna broma. Se te da fatal la sombra. No es ninguna broma. Mira más los ojos. Que no me dirías tú eso, mira. No es ninguna broma. No, no. Ya sabía que no. No te ibas la pared en mi lugar. Cariño, que no, que no. Va, saca la cámara. Agrega la cámara. Agregamos el vídeo que tenemos que grabar de preguntas y respuestas y ya está. Si me voy a salir feo, si no... Y no es una broma. Cariño, que... ¡Eh! ¡Eh! Que no es una broma, cariño. Que no es una broma. ¿Cómo no va a ser una broma? Que no, que no es una broma. Claro, ya porque me hace sentir peor. Es que llevamos con la cuarentena 24 horas aquí encerradas y cada vez que me da como más más ansiedad y me imagino más cómo sería mi vida. Eh... Pues... No sé. En otro tipo de circunstancias es que me siento mejor. Cuando pienso en eso me lleno más con lo que tengo. Pero yo te quiero muchísimo. Pero yo te quiero muchísimo. Eso no significa nada. O sea, yo te quiero muchísimo, cariño. Te lo juro. A ver... A ver... A ver... O sea, a ver... O sea, que estar encerrada en casa te ha agobiado. ¿Qué es eso? No, guía. Yo creo que estar en casa me ha abierto los ojos. No, no, no. Busca, busca la cámara. Busca. Busca. Porfa, no. Busca la cámara porque me hace sentir peor. No hay ninguna cámara. No hay ninguna cámara. No hay ninguna cámara. Joder. Me siento fatal. Es que me estaba pensando en... Porque yo te quiero muchísimo. Es que te quiero muchísimo. He estado pensando en probar con una relación abierta. ¿Qué? Para conocer gente. No sé. El gusanillo. Y luego yo también irme a Salvador. Eh... Vivir sola. Que no sé. Ya no sé ni qué pensar. De verdad. Es que... No me mires así. Por favor, se me parte el alma. A ver, a ver, a ver, a ver. Que yo ahora me estoy empezando a odiar. A ver... ¿Qué estás contando? Que estás agobiado y ahora te ha hecho pensar que... Llevo días que no estoy en la cabeza. Pero, ¿y por qué no lo dices cuando empieza a salir y tardas hasta que ya no puedes más y ya necesitas salir? Pues no entiendo que he luchado contra ese sentimiento. Pero es que no es que luches. Es que tú tienes que hablar conmigo. Cuando te pasan algo... No, no quería acerterar. Bueno, pues me estás haciendo más daño ahora, tío. Bueno, pues lo siento si lo he hecho mal. Es que ¿por qué no el primer día que te pasa por la cabeza me dices... Oye, mira, me estoy agobiando y a lo mejor el primer día cogemos y... Yo qué sé, qué sé. Y qué cuarentena. Qué cuarentena. Qué cuarentena. Si intentamos cualquier cosa para que tú no le estés dando a la cabeza... Que no se trata de eso. Con los sentimientos no puedes mandar. O sea, cuando te pasa algo, tú no puedes ir guiando para otro lado. No, pero sí que puedes hablar conmigo y a lo mejor intentamos... Pero no se lo he hablado ahora. Estoy buscando la celu... Pero qué solución me estás dando. ¿Todo esto es la solución que me estás dando, tío? Pues tener una relación abierta. ¿Pero qué me estás contando? Una relación abierta, abierta. Es que al final me haces enfadar. ¿Qué relación abierta? ¿Cuándo has hecho una relación abierta? Que has hecho de menos estar soltera. He hecho de menos de ser un salido de tontear con alguien. He hecho de menos el... No. Podemos hablar. ¿No es yo que me estás diciendo? ¿Que me estás tomando por tonta? ¿Qué pasa? Qué puta, ¿qué tiene que ver? Hombre, ¿qué? ¿Ahora qué quieres hacer? No me chilles. No, ¿cómo no me voy a chillar? Es que me estás alterando. ¿Cómo no me voy a echar? Ahora me está diciendo mirándome a los ojos que quieres tontear con otra persona. ¿Después de siete años tú crees que me merezco esto? No. Pues entonces... Pero te mereces que seas sincera. Perdón, ¿no se trae la cara de vergüenza de decirme eso? Sí, me duele. Ah, yo te miro la cara de la cara y te digo que yo quiero tontear con otra persona. Tío, es que me parece fatal por tu parte, ¿eh? Te lo digo. Me parece fatal. Pero te estoy diciendo sincera. Me da igual, pero a mí me estás haciendo daño, tío. Ya, ya lo sé. Te he pedido perdón, pero ¿qué quieres que esto se haga más grande y el... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Eh? No sé. Es que luego... No te... No te... No te... No te... Sí, ¿qué hago? Yo no he decidido, ¿eh? Lo que te está pasando. Ni yo tampoco. ¿Qué quieres hacer, Iván? ¿Qué quieres hacer? Pues una relación abierta... No quiero una relación abierta. Sin dejarlo. ¿Por qué no quieres tener una relación abierta si no me vas a perder? Porque yo no... No... ¿Y si tonteo con gente pero no pasa nada? Es que no quiero eso. ¿Pero por qué no? Porque para mí eso va a contar respeto. Pero no. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Pero yo... Yo decido lo que quiero. Pero no me vas a perder. Da igual. ¿Y tú quién sabe? Yo no quiero estar allí y que todo empiezo a... No, porque... No, porque yo no sé qué pueda pasar allí. No, porque yo te enseño las conversaciones si quieres. Es que no quiero eso. Yo no quiero estar dependiendo de... De... A ver si sientes sí o sí. Yo no quiero eso en mi vida. Y te lo he dicho siempre. Y tú también. Querías lo mismo que yo. No sé qué te pasa ahora. Mira, la gente cambia. Tío, eh... Estás diciendo algo muy febril para estar en este plan. El plan me la suda todo. No, no, no me la suda todo. No, pues eh... Como mínimo mírame. Es que me da una risa. Me pongo nerviosa. Pero ver, perdona. Es que me... Sabes que cuando me pongo nerviosa a veces me sale la risa. Me apasiona que con algunos temas no te tiene que salir la risa. Y si te sale la risa, te la aguantas. ¿Vale? Porque me estoy cabreando. Porque me está doliendo mucho, ¿vale? Me estoy cabreando ya. ¿Eres súper egoísta? ¿Eres súper egoísta? Encima de que te digo que no me vas a perder... ¿Egoísta yo? ¿Me cago una hostia? ¿Egoísta yo? Sí. ¿Egoísta yo? Ah, no, tú no eres egoísta. Tú. Ah, yo quiero una relación más cierta. Y tú, si te gusta o no te gusta, no me vas a perder. Tengo una relación más vieja. ¿Y lo que quiera yo qué? ¿Eh? ¿Dónde queda? ¿Tú me quieres a mí? ¿Me estás vacilando? No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? No, eso no. Ahora no te puedo ni tocar. No. Qué egoísta. ¿Soy egoísta yo? ¿De verdad me lo estás diciendo? No. ¿De verdad me lo estás diciendo? Yo. Encima yo. O sea, me estás diciendo que quieres una relación a la misma cosa que yo desde el principio te he dicho que no quiero. Segunda. No chile a los vestidos. Oye. Te estás riendo en mi puñeta la cara. Pero porque me pongo nerviosa. Me da igual te la comes la risa. No me la ves así. No, es que mira. Es que ya me cabreo, tío. No me la ves así. Es que yo a veces no sé cómo actuar, tío, te lo juro, eh. ¿Qué? ¿Qué tienes que actuar? Y encima me siempre actúan y te digo, vale, cariño. ¿Qué tal? ¿Tú crees que yo puedo actuar así? No. No. Pues entonces. Pero un término medio. Ah, claro. Cuando tú estés nerviosa y no de esto, entonces yo te voy a, se me va a escapar la risa, a ver cómo reaccionas. Ay, niño. A ti también se te ha escapado la risa muchas veces. ¿Y qué? Y te ha jodido, ¿verdad? Ah. Te pido perdón. Ya está. Manuel, ya te dije. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Deja. Solo te estoy pidiendo tener una relación abierta. Tien, yo quiero tontear con gente. Vale, pues tú has decidido eso, ¿no? Sí, pero te vas por esa puerta. Ya. No. Ahora no podemos estar a la cuarentena. Eh, no vas a estar aquí tonteando con alguien. Ya también. Bueno, no podemos salir de casa, es lo que tosa. O sea, dices a tu madre que te venga a buscar. No, mi madre no va a coger el coche, no se va a arriesgar. Antes te arriesgas tú y vas muy mejor, sabadez. Estás con... No sabía qué decir más. Cariño, es una broma. No sabía qué decir más. Pero, ¿cómo voy a tontear con alguien? Vete aquí, cariño. Vete aquí, entre el trapo y otro. Pero, ¿cómo voy a tontear con alguien? ¿Cómo voy a pedir esa ropa de la verdad? Vete aquí, vete aquí. Que te ha gastado una broma. Que te ha gastado una broma. Ve, la nena pequeña, eh. Esto será revancha. No veo bien que está en la capa, pero esto será revancha. Ya, ya. No sé ni cómo grabar, pero bueno, igual. Cariño, por favor. ¿Cómo voy a querer yo algo así? Ay, vela. Ven a coger la cámara. Ven, mi amor. Ven, ven, ven. ¡Juanito me lo doy yo! ¡Juanete! 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 Me ha caecolado la broma. Pensaba, te lo juro cariño, pensaba que no. Que no podría. No sabía cómo devolvértelo y lo único que se me ocurrió es esto. ¿Cómo no voy a querer grabar un preguntas o respuestas? Chuchi, ¿cómo no me querés la mamá grabar? En la cuarentena. Ya, la cuarentena. No, la cuarentena es tú. Si puedes circular, te llevo. Tu lado te voy a buscar aquí. Te lleva. Estoy llorando. ¡Ay, la niña! ¡Ay, la niña! ¡Ay, la niña! Sigo un poco en patada. No, cariño. Con todas las que me has hecho tú. Eh... Ajo y agua. Bueno, tengo que decir que hay muchos días en casa. Eh... Vigila, cariño. Es muy difícil ahora. Vigila, porque a lo mejor, cuando menos te lo esperes, hay la revancha. Ahora es muy difícil, cariño. Por eso... O sea, al principio iba a esconder la cámara aquí. Pero he pensado, no. Porque lo primero que iba a hacer es mirar ahí. Lo primero que he mirado ha sido esto. Digo, venga. Ahora me está tomando el pelo. Y luego, ¿cuánto se me ha puesto? Es que no tenemos, no tenemos el de este. Cuando ya se me ha puesto, digo, ¿qué me estás contando? Que ha colado. Que ha colado y ha colado. Bueno, pues... ¡Ay, qué orgullosa estoy de mí! No. Yo quiero una revancha. No, cariño. ¿Revancha? ¿De qué manera? No lo sé. ¿Cuánto? Tampoco. Pero yo quiero una revancha. No, mira. O sea, va a costar mucho, pero mucho, mucho, mucho que tú me cuides una broma a la habitación. ¡Ya, ya, ya! Voy a mirar todos los puntos de la habitación. Ya, ya. Como la última, ¿no? Cariño, que te la he colado. Que te la he colado. Que me he colado a la nena una bromilla. ¡Ay, no! ¡Ah, hombre! Después de lo que me acabo de hacer. ¡No! ¡No! Le hago un beso. ¡Bueno! Voy a despedir yo la broma porque os tengo que decir que aquí os dejo Tik Tok, aquí os dejo Instagram y si os ha gustado esta broma, pero queréis revancha, darle like. Va a costar mucho. No, 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 no. Jejeje. La Cris ya va a estar alerta de todo. Tengo algo pensado. Da igual. ¡Ah! Así que si lo queréis ver, like, 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 like. Nos vemos muy pronto, os queremos un montón. Ah, y no olvides de suscribirte, te lo dejamos aquí abajo, darle a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Sí, ya lo habíamos dicho. Adiós. Adiós.